Siete hijos siempre quiso tener Cada uno con la idea de aquel resto Siete hijos sin tan mucho que hablar Quedados comprimidos más pequeños Los siete espasmos al vermo por fe Unas beso al cordón Dar en dos por los bebés Siete hijos Conventido de estar todo bien Me propuesto a estudiar los de la de ocio Terminaron por fin los días grises Me abierto sin mover, recuerdo a mí mismo Siete espasmos al vermo por fe Unas beso al cordón Tienen dos formas de ven Siete hijos Siete espasmos al vermo por fe Unas beso al cordón Terminaron por los bebés Las ideas están viviendo en mi mente No hace falta que recolota Mi trabajo sin sueldo Mis balas se unen Piden a muerte Cada noche me sugieren algo nuevo Siete espasmos al vermo por fe Una esposa gorda Terminaron por los bebés Siete hijos Siete hijos